Una pareja llena de bendiciones y a la vez de polémica, una relación con mucha fuerza e interés en superar sus problemas, y de la que ahora hacen grandes cosas juntos, como es tener otro hijo, el cual hasta el momento no se le conocía. Filtran el rostro del hijo de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja. Y es que bueno, los chismes corren y también las fotografías, pues resulta que un familiar de Kimberly Loaiza publicó una supuesta foto de la cara de su hijo Juanito y se filtró en las redes sociales. 2020 fue una montaña rusa de emociones para Kimberly Loaiza, quien este 16 de febrero del 2021 le dio la bienvenida a su hijo. Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja anunciaron en redes sociales el nacimiento de su segundo hijo mediante una fotografía en la que aparecía el cantante con ropa quirúrgica y detalló, ya nació Juanito. Desde la llegada del bebé, los fans de la pareja han pedido a gritos una imagen del pequeño y ahora filtraron una supuesta foto de la cara del recién nacido. De acuerdo con medios de comunicación como El Debate y varios canales de YouTube, Javi Hoyos y Esneta de Iván Plasencia, la imagen supuestamente fue difundida de la cuenta oficial de Instagram de la prima de Kimberly Loaiza. La joven se llama Elizabeth Loaiza y en su perfil cuenta con casi 100.000 seguidores, quienes hicieron viral la fotografía con la que al parecer la también modelo presentó el recién nacido, señalando junto a un emoji de él. De inmediato, los fieles admiradores de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja afirmaron que se trata de Juanito, logrando que la imagen consiguiera en distintas cuentas miles de me gusta e incluso algunos fans comenzaron a detallar si se parecía a la mamá o al papá. Hasta el momento, ni la influencer ni el cantante han confirmado o negado que se trate de su pequeño, aunque en sus cuentas de Instagram sí han destacado que han tenido las visitas de varios integrantes de sus respectivas familias, pero han detallado que no han publicado o enviado imágenes del bebé, porque desean ser ellos quienes lo presenten en un emotivo video. La única fotografía que Kimberly Loaiza ha compartido de su recién nacido en la que difundió hace unas horas en una historia de su perfil, donde se aprecia la mano de su pequeño, quien porta una playera de la banda Guns Roses, así que nos dejarán con la intriga de si es o no el pequeño de esta gran pareja, pues estamos seguros no darán ningún tipo de declaración, y al contrario, servirá para dejarnos con más intriga. ¿Ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.